Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que andan muy pero muy bien. Bueno, hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles a solucionar el problema por el cual ChatGPT escribe mal desde nuestro dispositivo móvil. Lo primero que vamos a hacer es mostrar cuál es el error y luego la solución. Así que lo que voy a hacer ahora es entrar en mi buscador, que en este caso es Google. Vamos a entrar ahí. Les voy a explicar el paso a paso para que no cometan ningún tipo de error. Así que ahora lo que vamos a buscar es ChatGPT. Nos van a aparecer diferentes enlaces, pero yo acá quiero aclarar algo. Que nunca tienen que entrar en ninguno que diga patrocinado o anuncio, ya que puede ser una estafa y nos pueden robar nuestros datos personales. Ojo con eso. Así que vamos a buscar el enlace original. Y este vendría a ser el enlace. Nosotros vamos a seleccionar ahí. Si ustedes ya tienen la sesión hecha, iniciada, por decirlo así, ya tienen el usuario y la contraseña, les va a dejar entrar directamente. Y si no, si es la primera vez que quieren ingresar, van a tener que poner el correo electrónico y una contraseña. Bueno, en este caso ya estamos dentro del chat. Vamos a preguntarle algo. Como hacer PAM por preguntar algo. Digamos que piense. Y ahora nos va a empezar a responder. Y por lo que ven, no escribe nada al inicio, empieza a escribir todo cortado, y cuando termina de escribir, va a generar un error. Yo ahora les voy a mostrar ese error también. Vamos a poner dejar de generar para que tire el error más rápido y no sea muy extenso el video. Y me dice, error de la aplicación se ha producido una excepción del lado del cliente. Consulte la consola del navegador para obtener información. Bueno, este es el error que nos tira. Aparte que nos tira todo el chat cortado. Así que vamos a salir de acá. Y lo que vamos a hacer para encontrarle la solución es ir a Google Chrome. Vamos a ingresar ahí. Una vez que estamos acá, nos vamos a ir hasta la parte superior donde vamos a encontrar estos tres puntitos. Vamos a hacer un clic ahí. Y nos vamos hasta la opción que dice nueva pestaña. Vamos a seleccionar ahí. Se nos va a abrir una nueva pestaña de navegador. Ahí vamos a ingresar nuevamente chat GPT. Vamos a buscar el enlace oficial como expliqué anteriormente. Ahí sí nos va a pedir que ingresemos nuestro correo y nuestra contraseña nuevamente. Vamos a ingresar al chat y luego vamos a hacer la consulta. La consulta ahí ya va a estar corregida. Va a salir todo perfecto. Así que esa vendría a ser la solución. Entrar desde la solapa nueva pestaña. Ahí van a poder tener unas buenas respuestas de chat GPT. Si ustedes están intentando entrar con un ordenador y también les genera problema les recomiendo que entren a la configuración del navegador y que borren el caché y las cookies. Bueno, si tienen algún tipo de consulta me la pueden dejar en la parte de los comentarios. No tengo problema en ayudarlos. No se olviden de ponerle me gusta y de suscribirse que de esta manera me ayudan un montón con el canal. Sin más nada que decir les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien.